¡Vos! ¿Vos? ¿Sos vos? ¿Vos sos vos? ¡Encantada! ¡Inmenso! Estoy hablando por teléfono de un chito paez por... ...por Florida ¡Che! ¡Qué gusto! ¿Qué? A ver, se nos caló un poquito ¿Eh? Este es un chinche Bueno, 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 bueno... ¡Patri! Amigo, nuevo, gran, maestro... Interesante A ver... Sí, 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 Patri A ver... Esas tres chifladas... ¿Quién quiere usar los lápices de papá? ¡Chao! 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 Ponen así Lindo las chicas Sí Oja Llevátelos una tarde Vale Vení, Fito Así te ven Vamos a dibujar al tío Fito del retrato ¿Quién es Fito? ¿Quién es Fito? Yo soy Fito Hola Hola Me van a tener que quedar muy quieto para que me dibujen, ¿no? Sí Sí Así, míralo ¡Un robot! ¡Un susto! ¿Un qué? ¡Un susto! 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 ¡Un perro! ¡Un perro que está asestado! No, les voy a mostrar esto, miren ¡Oh! Ahí estoy bien quieto y me van a poder... ¿Quién es? Ok, eso soy yo ¿Y quién es eso? La tía Fabi ¿Y quién es Fabi? La tía Fabi La tía Fabi ¿Quién es Fabi? Es mi novia ¿Quién? ¿Quién es Fabi